Hola Androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traemos un nuevo sorteo para que puedas renovar tu dispositivo Android y como veis en el título se trata de un NSG Phone Max 4000, un móvil que sinceramente yo no conocía, pero es un 5 pulgadas HD con una batería de 4000 mAh que da para bastante y que puede ser tuyo. Imagino que lo que os estaréis planteando es qué coño hace Edu con esta mierda tan ridícula puesta, pero es que si no me la pongo. Se me parte el cuello, o sea, estoy en la mierda y sinceramente no lo entiendo. O sea, ayer estaba genial, hoy me he levantado normal, como cualquier día de mi vida y luego cuando me estaba duchando me estaba enjabonando y tal y cuando miro para arriba para quitarme el jabón noto ¡clac! Y desde entonces llevo todo el día pillado y la verdad es que es una jodida bastante tocha. Pero bueno, vamos al caso que tenéis que hacer para... O sea, cuando estás así es cuando dices, coño, qué bien se está cuando te estás... Cuando se está bien, pero uno no se da cuenta, pero bueno, espero ponerme bien pronto. ¿Y qué hacer para ganar el Energy Phone Max 4000? Pues básicamente, como sabéis, cada mes el equipo de ProAndroid.com, a los que desde aquí les mando un saludo, saca la revista mensual de ProAndroid. Es una revista gratuita, como sabéis, sé que hay varios que la leéis, otros que no. Echadle un vistazo que vale la pena. O sea, sinceramente, en España al menos hay varias revistas de Android o relacionados en los kioscos que valen como 2 o 3 euros. Y la nuestra, que es gratis, la verdad es que mola bastante más. Os estaré dejando por aquí algunas capturas de pantalla para que veáis de qué va el tema. Y en este mes hablan, por ejemplo, de todas las novedades de Android N, del nuevo HTC 10, de Huawei P9 y todas las demás novedades de este mes. Y es precisamente cupón, suponéis, dentro de la misma revista donde encontraréis el sorteo del Energy Phone Max 4000. Y participar, como veréis, es muy sencillo. Así que nada, os redirijo a la misma, que tendréis el link para la propia revista en la descripción y podréis participar en el sorteo. Y nada, esto es un poco de spam y tal, pero la verdad es que creo que vale la pena. Al fin y al cabo es gratis y hay buen contenido ahí que merece la pena ser leído. Así que nada, hermanos, por aquí ya está todo hecho. La verdad es que también quería grabar otro vídeo que seguramente subiré mañana, que os va a molar muchísimo. Por cierto, aquí he visto bastantes comentarios en plan, ¿dónde está Pedro? ¿Por qué Pedro no lo sube vídeos? Pues el motivo es que justamente esta semana anterior ha sido papá. Ha nacido Valentina, que es su hija y dentro de muy poco, seguramente a partir del lunes o el martes lo tendremos de vuelta en el canal con todos nosotros y para todo el contenido. Así que nada, hermanos, ya sabéis, en la descripción tenéis cómo participar en el sorteo del Energy Phone. Así que nada, creo que está todo dicho. Atentos al vídeo de mañana, que creo que va a molar bastante. Y nada, muchísima suerte a todos para renovar vuestro dispositivo. ¡Hasta la próxima, androides! Gracias. Gracias.